Buenas noches, don Ricardo, señorita Maricarmen y don Fernando Armas Buenas noches caballero, bienvenido al casting de la tercera temporada de Yo Soy ¿Cómo está usted? ¿Todo muy bien? Bien, muy bien ¿Un poquito nervioso de repente? No, para nada Ah, está relajado Están tranquilos Tranquilos, tranquilos Seguro Seguro Muy bien, esa es la actitud Con ganas Con ganas Con entusiasmo Con entusiasmo 8 por 7 56, 56 A ver si estaba bien, ¿no? Estaba concentrado Me ha parecido extraordinario Te pasaste Muchas gracias Muy bien, tu nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Arturo Sinti Marín Oh, familiar, parientes Sí, tres gracias a mi hermana ¿De verdad? Sí, mi hermana, sí, Rosy Sinti Marín Ha venido a Matri No, no, sigue Oye, ¿no vas a hablar de Matri? No, ¿sí? Qué lindo Ay, ¿de dónde eres? Soy de la ciudad de Iquitos Saludos para Iquitos La gente de Iquitos La gente caliente de Iquitos Gracias, muchas gracias De Iquitos ¿Y estás viviendo aquí en Lima? ¿O has venido de Iquitos? No, no, desde los dos años Estoy viviendo aquí en Lima Estoy viviendo en Rima Saludos a Rima Un beso para toda la gente de Rima Saludos a Iquitos Saludos a Rima ¿Y en qué calle de Rima vive? ¿En qué calle de Rima? Este es por... Bueno, recién me... ¿No te acuerdas tu dirección? No, pues... No Alcázar Pizarro Ahí está, Alcázar Saludos a Alcázar No, porque no ¿Hay alguien que está soplando acá atrás? No, que mi mamá, mi mamá No, cada vez que recién me he mudado Vi a San Juan de Miraflores Ah, recién te mudaste Porque vivías en San Juan de Miraflores Un saludo para San Juan de Miraflores también Muy bien Muy bien ¿Y has venido caracterizado del personaje? Sí, sí, sí Sí me parezco al personaje Sí, pero... Oye, me gusta tu seguridad, pero no... A ver... A ver, déjame Hay que adivinarme A ver, a ver ¿Qué opina el público? ¿Quién es esto? Harry Potter de San Juan de Miraflores Harry Potter de San Juan de Miraflores Harry Potter de San Juan de Miraflores ¿Quién es? ¿Qué más? Fernando Armas Fernando Armas Ha venido de Fernando Armas A ver, un momentito Antes de saber quién es Nos vamos a su corte comercial Y regresamos Continuamos aquí con el casting en vivo De nuestro compañero Arturo Que ha venido al RIMAC Y estamos tratando de adivinar A quién vas a imitar en Yo Soy Y todavía no lo sabemos Aparte de la propuesta De que esté imitando El señor Fernando Armas Y a Harry Potter Así es Y a Harry Potter ¿Y a quién más? A Jaime Bailey Jaime Bailey Yo creo que es Beto Ortiz A ver, que él nos diga mejor O seguimos adivinando Para que veas que físicamente No hemos pillado quién eres Cuéntanos A quién vas a imitar En el escenario de Yo Soy Yo Soy Ken White ¿De Rakim y Ken White? Rakim y Ken White ¿Y dónde está Rakim? Bueno, este... De repente por eso no te reconocemos Porque falta la mitad del dúo Soy Ken White En esta oportunidad En esta oportunidad Y vas a cantar una canción de solista De Ken White Sí Sí, porque no te queda otra Claro, bueno Bueno, si se permite Que me gustaría Que me gustaría buscar un Rakim Ajá Ya Pero mejor sería Primero escuchar Un Rakim A Ken White ¿Alguien se atreve a salir de Rakim? Muchas gracias Adolfo Muchas gracias Ahí dicen, mira Acá hay un Rakim Dicen Un Rakim, por favor Un Rakim Que venga acá Al escenario, por favor A ver si se quede Que haga el coro conmigo Un momentito, por favor Adolfo, pon orden acá Que él te cuente Cómo es el coro Yo no sé Yo no sé las canciones De Rakim y Ken White Pero acá el caballero Sí se la sabe, ¿verdad? Sí, ven, ven 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 Ayúdalo, ven acá Por favor, ayúdame En esta oportunidad Adolfo, de repente Jonathan Jonathan, tú te la sabes Ya sube Sube, Jonathan Sube, ahí está Adolfo, ahí está Ah, no, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Sí se la saben Ahí viene Te va a ayudar Hola ¿Tú eres quien? Ken White Ken White Ok, aquí entra Rakim Ah, perdón Perdón, un segundito Ken White Un amigo Rakim, Rakim Ken White Listo, gracias Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús Jesús, ¿te imaginaste que hoy día Que venías de público Ayoso hoy Ibas a terminar parado En el escenario? Eh, la verdad es que Hice casi en el día de hoy Ah, pero vine como Ken White Tenemos dos Ken White Ahora tenemos que conseguir dos Rakim Dos Rakim Yo pienso que podemos hacer una deliberación Y el que dice el mejor puede buscar a Rakim Claro Sí, eso Sí, eso Bueno, todo el Rakim Yo la verdad que Ya no sé de qué trata el programa Y hacer Rakim no hay Ken White No hay Ken White Necesitamos que hagas de Rakim Porque si no La audición es acá del caballero No puede ser de Marroquín Lo que pasa es que pasé a la audición Pero me dijeron que traiga a Rakim Y el día de mañana tenía que presentarme a las 12 Ah, ok Tú viniste de Ken White sin Rakim Correcto Y te dijeron que volvieras al día siguiente con un Rakim Sí Y tú viniste de Ken White sin Rakim Sin Rakim O sea Son dos Ken White en busca de un Rakim Un Rakim Eso es por la Rakim, ¿ah? Qué bárbaro O sea, lo que pasa es lo siguiente Está claro que sin Rakim no van a pasar Ninguno de los dos Igual Ah, perdón Podría ser que el que hace mejor a Ken White Lo haga Busque a Rakim Hay algún Rakim presente en el público, por favor Ahí hay un Rakim Ken White Ken White Espera, espera, espera Un ratito, un ratito Ahora Ahí lo valló Pero está Bill Kaulix El que habló como 10 horas De repente puso el Bill Kaulix Y Ken White Por favor Pasen un cintillo En Frecuencia Latina Se necesita un Rakim con urgencia Arcángel Pero lo que pasa es que ahí al chico Lo están empujando a la casa Para que suba al escenario Es amigo de Es amigo de Bill Kaulix Ahí está Bill Kaulix Mirenlo Esa es tu club de fans Un grupito nomás Ustedes son los aliens Ya, pero no le den el micrófono Porque si no el programa no termina nunca A ver Entonces, estamos listos Voy a hacer la última presentación Ken White Ken White Un amigo Rakim Ahora creo que se van a tener que compartir el micro Sí, porque solo hay A ver, hagamos una prueba Primero un Rakim con un Ken White Y luego el mismo Rakim con el otro Ken White El que vino primero O sea, Rakim es tu jugo ganada Sí Se fue el amigo Pero no huyas Hay un costadito nomás Muy bien Ya, a ver ¿Cuál es tu nombre, por favor? Dani Dani Y tú eres del club de fans, ¿verdad? De aquí, de nuestro querido amigo De Bill Kaulix Sí Ah, tiene su club de fans ¿Cuál es tu nombre, perdón? Dijiste Dani Dani Ya no hay sitio para poner en la hoja tanto nombre Ya Sigue subiendo gente al escenario Van a tener que traer otra hoja de bon, por favor Dani y Arturo ¿Se ponen de acuerdo? Ya saben qué canción es ¿Qué vamos a cantar? Pónganse de acuerdo para los shows Ahí cuánto van a cobrar cada uno Oigan, pero el otro Ken White Se ha sentado ahí con Gloria Trevi Se ha sentado eso Ya se con Gloria Trevi Oye, rapidito resultó el chico Ese Ken White hoy día saldrá eliminado ¿Ya saben qué canción van a cantar? Sí Sí, sí Ya, este, mi amor es pobre, sígueme Este programa está loco A ver, ustedes nos dicen en qué momento Creo que ni siquiera 30% para ti, 70% para él Lo va a representar el señor Lalo Martín No se preocupen ¿Estamos? Ok, digan con fuerza quiénes son Y queremos escucharlos, si se puede Nosotros somos el dúo romántico La realeza Rakín y Ken White Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Ok, sale un Ken White y entra el otro, por favor Un ratito, un ratito, vamos a escuchar al otro A ver Ven conmigo, ven conmigo Ahí está Con Gloria, con Gloria Quiere conversar contigo Diga Buenas noches Hasta ahora Rakim no ha cantado nada Vamos Mi nombre es Jesús Galvez Villanueva Y soy de San Martín de Porres Muy bien Muy bien Vamos Vamos amigo Villanueva ¿Quién eres? Yo soy Ken White Ken White Mi amor es pobre No tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Viviendo como un limosnero Amame, por favor Arráncame del corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque tu lado construyó Que venga el Broken White, por favor Oye, ¿y Rakim? Sí, Rakim no ha cantado nada en esta patología A ver, ¿podrías retomar de dónde se quedó este Ken White? Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco Sufra y me destruyo Amar a ti es mi pasatiempo El tuyo siente como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Quedo en la nada ¿Te quedas callado? Sigue, sigue, sigue Sigue el otro Ken White Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque tu lado construyó Ahí hay un Ken White Y ahí otro no hay Una casita pa' vivirla Mientras poco a poco Sufra y me destruyo Amar a ti es mi pasatiempo El tuyo siente como el viento Hay un Ken White Ahí no hay Y hay otro que vende guacatay Que no hace nada, hermano Ay, pero él pidió ayuda No que le cerruche en el piso No, no, así canta Ken White Así, o sea ¿Así canta Ken White? Ya no compro mi disco No, así No, así no A ver Lo que yo quiero hacer Es escuchar un ratito a Rakim Que hasta ahora no lo hemos escuchado Está pasando piola Rakim No, así canta de verdad Creo que él ni siquiera sabe Quienes son Rakim y Ken White Ese es el guardaespaldas No, sí sabes, ¿no? Sí A ver, préstenle un micro A ver, que cante un pedacito Yo te hago el Big Boss Y tú rapeas A ver Quiero darle colores Algún día Pero que le den el micro al chico Ya, vamos a parar esto aquí Estuvo bueno, estuvo bueno A ver, la cosa creo Por mi parte es así Al amigo que hace de Rakim Le agradecemos su participación Pues lo devolvemos al Club de Francia Gracias Arturo Arturo, bro Sí Un ratito Devolvemos Que se despide Manda para el caballero, por favor Lo hizo muy bien Sí Ok, ahora tenemos dos Ken White A este Ken White Le voy a decir Que no tiene mi voto A este Ken White Le voy a decir Que está interesante Lo que está haciendo Y el beatbox estuvo bien Pero necesita encontrar un Rakim Entonces yo lo voy a recibir Bueno, nosotros lo vamos a recibir En el casting Con su Rakim Pero depende de usted Muchas gracias Puede también tomar el cielo Gracias, muchas gracias Gracias Muy bien Vamos a ver si encuentra un Rakim Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias